Lo tienen hermanos, 2.33. Gloria al Señor. Él perdonó a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó a su nombre, gloria, junto a la cruz donde le busqué. Cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó a su nombre, gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar. Al encontrar en Jesús perdón, a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Todas. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Oh, a su nombre, gloria. Oh, a su nombre, gloria. Oh, a su nombre, gloria. A su nombre gloria, a su nombre, oh sí, ya mis maldades me perdonó. A su nombre gloria, gloria a Dios.